Como venimos haciendo desde los envíos que se hicieron del primer y segundo componente, en el transcurso del día de mañana ya estamos distribuyendo a todos los puntos para comenzar con la vacunación a partir del día de mañana. Entre las 3.500 primeras dosis que estamos recibiendo, hicimos una estratificación en la población mayor de 60 para poder vacunar entre 80 y 90 años de aquellas personas que se hayan inscrito en la página. Que hayan ingresado correctamente sus datos para poder identificarlos, para poder validarlos. Y una vez que eso ocurre, se les envía un correo electrónico a estas personas indicándoles el día y la franja horaria en la cual tienen que acercarse para vacunar. Con lo que resta de personal de salud, porque ya hicimos dos avances de campaña con una priorización esencial, perdón, una priorización de aquellos roles y funciones que están en la primera línea de trabajo. Y ahora avanzamos con el resto de los roles y funciones del personal de salud y también en aquellos lugares donde todavía no habíamos vacunado, sobre todo de lugares del interior o hospitales nivel 3 u otro tipo de efectores de salud que todavía no se había vacunado. Entonces podemos avanzar en un porcentaje, no en la totalidad, sino en un porcentaje de esos trabajadores. En principio todavía no tenemos la confirmación de nuevas dosis. Poder avanzar con el resto de la población objetivo depende exclusivamente de mayor cantidad de dosis. Vamos a vacunar en este momento en Uquén Capital, vamos a vacunar en Chosmalal, en Zapala, en Cutrancó, en San Martín de los Andes y hacia adentro de cada zona sanitaria. En 24, 48 horas habíamos tenido ya más de 5.000 registros, así que hoy estamos cerca de los 23.000. Así que es muy importante poder ingresar, registrarse y poder avanzar con todos los grupos etarios. La mayoría de las vacunas que están hoy autorizadas de emergencia son dos dosis, o sea, es un esquema de dos dosis. En este caso, esta vacuna está separada de un esquema de 21 días entre una vacuna y la otra y este primer componente son las 3.500 dosis que vos mencionabas. Mañana en el transcurso de la madrugada ya comienza con la distribución de las dosis para cada zona sanitaria y a partir de la recepción de las vacunas en los distintos horarios, se comienza con la vacunación de personas de salud y mayores de 80. La idea es no vacunar a estas dos poblaciones en un mismo horario para evitar justamente entrecruzamiento de poblaciones diferentes. La mayoría de los lugares donde se va a vacunar tienen dispositivos fijos, como por ejemplo el Rucaché, donde se va a vacunar exclusivamente mayores de 80 y Don Bosco solo el personal de salud. En el interior de la provincia se están armando horarios contraturno para no generar este cruce de personas. Todos los mayores de 80 y 90 años que van a ser vacunados, ¿se anotaron dentro de este registro? ¿O se va a vacunar también en lugares como por ejemplo residencias para adultos y demás? ¿Son todos anotados? Todavía en residencias adultos no vamos a avanzar porque dependemos de otra infraestructura y otra logística para poder garantizar la cadena de frío en cada lugar. Gracias. Gracias.